El carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo, señal 26 de Cable 1 presenta El carnaval viene como siempre, lamentable que sea en marzo, porque si fuera ahora está una época hermosísima, unas noches divinas Mucho calor, pero un buenazo para bailar y para la gente agitar más Pero bueno, como siempre, un año más, un carnaval más, se está preparando de a poco Los ensayos son los miércoles y sábado, ahora con mucha dificultad por el verano, enero es un mes que no acompaña mucho Pero la verdad que los ensayos que se han hecho han sido con gente que ha venido por primera vez Tuvimos el otro día un ensayo en la calle, pero como privado, porque bailarín que se integró a la escuela Una figura, va a dar mucho que hablar porque es un bailarín muy profesional Nunca había bailado candombe, pero la verdad que se destacó mucho en el ensayo que hicimos Así, mano a mano y con explicaciones Y bueno, y Robert preparando gente Y bueno, ahora tengo una invitación que tendría que ya, de paso voy a aprovechar esta oportunidad El primero de febrero, eligen la reina de la llamada Y bueno, ando viendo quien tiene interés para llevarla La llamada de Durazno, que eso es muy importante Que vaya alguien representando acá a los luvolos, a la gente carnavalera, viste Que le guste candombe ¿Cómo venimos en materia de gasto y no sé, la cuestión de uniformes y todas las inversiones que se hacen cada año? Bueno, ya tenemos, diríamos que una mitad o un poco más de la mitad de los trajes Este, que están para, ya para confirmar O sea, ya están confirmados Una linda inversión que se hizo Y bueno, ahora tenemos que conversar por la otra mitad Y ya están más que encaminados Que eso es fundamental, viste Es un outicio de Prueben el nuevo sabor naranja de Tacuarí En el comercio de su barrio O en su hogar, Tacuarí Desde 1927, Tacuarí 15 técnicos especialistas Maquinaria de última generación para producir El nuevo sabor naranja de Tacuarí Y además, los siempre pedidos Cola, pomelo, limón, agua de mesa, vita frutti Y claro, la clásica, la imbatible Naranjita Tacuarí Tacuarí es rica Y es de aquí Punto Motor Automóviles El lugar para todos los nuevos modelos de autos Jack Punto Motor Presenta la camioneta Great Wall Modelo Wingle 5 Punto Motor Además Y cada vez más El lugar Fiat de Melo Venga y vea esta maravilla Camioneta Fiat Adventure 1.6 Punto Motor Automóviles Teléfono 464-2-4253